Pero no llego a... Ahí está. ¿Todo lo que tengas jabón? Hay uno igual a vos, Bruno. Un poco menos de barba. Tenés un club, Bruno. ¿Qué se cree esa pelona? Bueno, al menos no va a ser tanto quilombo como con los autos. Ah, no, de noche está muy bueno. ¡Uff! Fue el costado, pero no lo vi más, Bruno. ¡Noooo! Al ver, chocan de todos lados, no me muero. Yo volé a la mierda, pero hice volar a uno. Impresionantemente, la moto tiene más estabilidad que un auto. Impresionantemente. Ya. Uh, 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 uy, 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 uy. Tendría que ser ilógico. En este juego todo es ilógico. En esta vida todo es ilógico. Eso es ilógico. Comando Merca es ilógico. Comiendo mierda, ¿no? Quería decir, comiendo mierda. Sí, es que para mí sigue siendo Comando Merca. Pero después pienso... No lo metes con la historia. Pienso en lo que dice Kevin y... Porque tenemos Mística Copera, roco. Y con eso solo tenemos que ganar. Pero no tenemos la obligación, ¿eh? A ver. Uh, mirá esto. Esto está bueno. Uh, ah, este vino. Sí, acá frena Maxi porque te la vas a dar bonito contra el suelo. Uy, uy. No sé quién es el tercero, pero ya te veo. ¿Cómo van? Cuarto. Primero. Qué gran. Uy, pero me voy a agarrar el segundo. Me voy a dar con algo y no voy a dar porque... No voy a ver porque... Ah, ahí está. Cuando Maxi te felicita, acordate que es la pupa. Ah, pero hubieras dicho al principio. Me acabas de decirte de felicitar recién. No, bueno, pero me había dicho al principio y lo decía de... De la primera carrera. No estoy segundo. Eh, pero no termina la carrera. Yo sabía que cuando salí segundo estaba último casi toda la carrera. De repente pasé a uno, a otro, bla bla bla. El Noirsec, Noirsec este era el que se chocaba con Bruno en la primera carrera que no vi. Imaginate una foto, una foto de Maxi y... Kieberman, boludo, explota el mundo. Lo corrige él. Lo prende uno. Estaba buenísimo. Fue la mejor época. Prendía fuego a los dos minutos. Son más picantes que el ají puta parió. Uff, extinguirse. Me tengo que llegar, me tengo que chocar, Bruno. Hay uno que casi se va a la mierda. Es la última boleta. Son tres, no, o dos? Dos. Entonces... Yo hace un rato jugué esta vez con tres. ¿Y cómo saliste? Gané... Eramos cinco, realmente. Acá somos como 20. Quince. Quince. Al menos que se haya ido uno y no voy a ponerme a ver porque la vamos a pechear. Catorce. Al final miré... Y casi la peché, ¿no? La peché por... Dos milímetros. Uy, se la pegó, se la pegó, se la pegó. No la peché dos veces. Pero hace rato se la pegó. Que cada vez que entro acá se corta. Dale... No yo pierdo ventaja por eso... ¿Dejá hablar como mexicano en la concha de tu madre? ¿Hola? No es como mexicano, es como acabas de hablar vos recién, quejándose ¿Cuál asuntos inspiradas? Primero y segundo bien, dejando arriba del comando BRK Es que más 7 minutos, mira No, en realidad no, pero bueno No, mira, estamos ahí Cuarto No, octavo Si no la peche al séptimo Ah, ¿cuántos somos? Ah, 14 15, 14 somos, voy a terminar último Soy malo pero no tan malo Uh, lo se lo dio con todo 8 victorias, 49 derrotas Qué gracias ¿El por equipo también está puesto por defecto ya? No, eh, de aquí te, normal Ah, como dice por equipo Ahora encuentras esto ustedes como parece que esto es un poquitito grande, un poquitito Ahora Maxi te va a tratar como un compañero en vez de ir matando Ah, si eres por equipo No me sigues Maxi Uh, está buenísimo A ver que no le dan ni jugada, viste A ver que no le dan ni jugada, viste Solo hay un pequeño efecto Y es ese, eh Escondonte las hojas, mira Me encuentra Mamá Me están matando No, no Juntos eres con tu mamá ¿Viste? No, yo no me muero viejo ¿Pero acelerá más rápido, auto? ¿Celerá más rápido? Que no te van a esperar a que... No, tenés que arrepentarte, no Ay, justo estaba por llegar al... Al co... Ah, aquí andan, hay alguien en un auto ahí No sé, ¿en qué sé qué dicen? Le tiré un... Eso de gordo Tan, 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 tan... Ah, hay bombas, perfecto Bombastic Ah Cuidado Maxi, allá andamos Re motorizado Objetivo 100 cualquiera No llegaba nunca En dos minutos, tres bajas Bombastic Eh, le voy a sacar una targa, ¿no? Papita, ¿verdad? Hola Chupame la targa, boludo Ya, déjame, déjame, runa, déjame Dejame y dejo Jajaja 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 Oh, divino Ah, chupame la verga, don't know Me tiene incansado Y lo juega mal Ah, que me deje viejo Ah, que me deje viejo Ah, que están jugando por equipo Ah Uh Que me mata, mamá Si Ah, no, yo no puedo citar manco, boludo En realidad Conseguimos pruebas que lo demuestran Pero ¿Cómo caí? Me deje viejo, boludo ¿Qué fue eso giro que hiciste? Nooo Chupame la verga Ahí, tocame el boludo El Kiko Cordera ¿Viene el Kiko Cordera? Jajaja Hay que vergarlo ¡Esa! Bueno Es bastante común ya eso hoy en día Ya, la primera vez me sorprendió ahora Ya pasa seguido Carne en esa La mejor es que me golpeaste con la puerta pero estoy goleando Y apenas me sacaste vida No, no me sacaste casi nada hijo de puta Estar en el medio acá es un suicidio Hay un Kiko ahí en el tío Mal Si, mal Ahí lo bajo ¡Uh! Bueno, eso valió la pena Por lo menos no me quito la braja Una por otra Una por otra Bato Bruno, seguro No, no le hago esto chico ¿Ves? 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 No, entonces me voy en la partida Me voy en la partida Sí, sí, lo bajo ¡Estás haciendo trampa mamá! Hay alguien que está corriendo en dirección incorrecta Zarpado, viste ¿Y sos vos, Max? ¿A dónde vas, Maxi? No sé, a mí me preocupa a dónde estás yendo vos Yo no estoy siguiendo Y me están disparando No sé a dónde me están disparando ¿A atrás? Están los tres de todos lados Uno está detrás del otro Sí, ¿Viste? O sea... ¡Hala Bruno! Estaba recargando Fue terrible eso Atrás de la planta De un arbusto ahí Y... Viene un teléfono ¿Pero por qué se subió a la piedra, meo? No te lo puedo creer Estaba matando su hijo Lo mejor es que ni fui yo encima El otro cree que fui yo No, no te puedo creer que me haya agitado, boludo Ah no, fui Bruno No, no, no Ah, casi, boludo No, 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 no No, 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 no Ah, a ver dónde salió el otro Uhhh, cómo zafaste Fabián Te saqué la mitad de la vida O me parece a mí con ese tiro Le pegó un tiro Te saqué la mitad de la vida Y justo me mataron La mejor es que si no me mataban a mí Donde te tenía yo No me podía chocar ni en pedo, boludo Algun güey contra mí Hijo de puta que tiene miedo Me escudo atrás del árbol Ve aca con Chico de Chico de Chico Ve aca con Chico de Chico de Chico de Chico Me voy a la mierda, se rocafue Me voy a la mierda, se rocafue ¿Tara el Chico de Chico de Chico de Chico? Le podés errar, el gigante? Si, lo re Para, para, matenlo, matenlo Este es el mejor mapa Te vi en toda la puta vida Ah, si Es que yo no lo fui a matar porque sabía que el otro Vaya a matar todo y yo a mitad mata a los demás que lo tratan de matar a él No sé, yo me estoy escondiendo en el lugar donde Bruno me ve Me diste la cabeza de frente Ay, un loco en el auto Dejame ser feliz Ah, ahí está, muerta asegurada tenés No, sos manco, si no me pudiste matar ahí Que estaba en seco Mira, otra oportunidad de tener No, se te fue de vuelta ¿Está Fabián todavía en el auto? Si no estoy haciendo esto al pedo No Muerta asistida Fabián, se nota que el tiro te lo di Ay tú ¿Qué quiero en la muerte asistida? O sea, ¿de qué me sirve? ¿Qué plata me haces? ¿Qué plata es? Yo puedo lidiar de alguna manera que no tiene explicación Si, me di cuenta Aprende de algo Dinero No, es que me están dando un terterero No, está pija bien dura Me está dando Pija haters Jodipo Adjetivo 100 No termina No termina ni en pedo, lo decimos No, no Uhhh Alta mancha sangre acá, yo Kevin, basura Vos sos la dictadura Basura Uy, como cabeceo Brunito, papá Te la empateé justo con esa bola Ahí está Ah, si Es que el medio está, el medio es... Es una locura No cargué, eh Vos podés creer que siempre me pasa eso, boludo Doy la vuelta y digo, ahora me zarpé Y justo se pone a recargar la concha Tu hermano recargás cuando estés muerto Vos volen cuando estés la paja Los sábados tengo francos Me tomé ahí un... una duchaja Una duchaja, jajaja Echala el nombre, la duchaja Uhhh, divina Uhhh Hermosa, buena Yo nunca hago eso A mi nunca me sale eso Yo hago un giro y cuando me levanto Lo último que puedo hacer es embocar un tiro directo a la cabeza Como lo hace vos, porque a mi un solo tiro ya estoy muerto Por más llena que tenga la banda de vida Ayyyy Le quité una baja Qué cosa ahí... Mira cómo va a echar acá Ah, tercero No salí último al menos Siempre se puede ser fan No, perdón, perdón Creo que la última Te repetiría con todas las ganas Están muy buenos este programa Uh-huh Un saludo Un saludo Un saludo